Esta habitante del barrio Buenos Aires en la carrera 20 con calle 46 esquina desde hace 5 años lucha porque alguna autoridad le retira una antena que ubicaron justo al lado de su casa. Cuando llueve ahí se tienen un pararrayo y eso ha caído en este árbol y ha partido rama. Ahí tienen corriente por fuera un alambre que cuando llueve pasan los niños, ha pasado personas que me dicen, ay me pegó corriente. Por favor le decimos a las personas que nos están perjudicando, es a nosotros porque ese poste está encima de mi casa. Asegura el dignatario comunal que ha acompañado a la afectada, las diligencias que ha realizado en busca del retiro de la antena. Sabemos en el momento de quién es la antena y acudo a este medio también para pedirle a los órganos de control, la planeación municipal, a aquellas personas que de una u otra manera autorizan para que este tipo de cosas se instalen, para que nos ayuden en cierta medida para resolver esta situación. Esta antena se encuentra ubicada en la calle 46 con carrera 20 esquina. Esperan los comunales que la petición del habitante del barrio Buenos Aires sea escuchada y poder devolverle así la tranquilidad que asegura ha perdido por este hecho. ¡Gracias!